El objetivo principal de este estudio está mandatado desde FOSIS Central Baja La Región y viene desde una directiva desde el Ministerio de Medio Ambiente al Ministerio de Desarrollo Social y en este caso a FOSIS particularmente va a poder iniciar un trabajo de diagnóstico, de identificación, valoración y cuantificación de actividades socioecológicamente justas en el territorio de Quintero Cuchuncabí, que para nosotros es un gran desafío haber realizado en 45 días el trabajo de la consultora que estuvo a cargo, que es Innova Ciudadana, un trabajo muy relevante de poder en 45 días levantar una información para nosotros darnos el insumo y el puntapié inicial también para nuestra intervención y la focalización de nuestros recursos este año en el territorio de Quintero Cuchuncabí. Lo primero que traspasar desde una zona de sacrificio a una zona de recuperación ambiental, de transición socioecológica justa, hoy día requiere una serie de condiciones que se tienen que remirar, que tienen que ser tomadas por la política pública porque están las bases, hoy día recién se están poniendo las bases para eso. Luego que las personas tienen que tener una voz importante en lo que se construya, que tiene que ser participativo, que tiene que incluir esta territorialidad a los grupos rurales, a los grupos bailados, a las distintas agentes del territorio. Y sobre todo que este trabajo tiene un importante matiz humano. Esto tiene que ver con el desarrollo humano, con lo que las personas sienten, es remirar el modelo de desarrollo en el que queremos vivir, habitar, cómo queremos utilizar nuestros recursos. Es un cambio de paradigmas que llama como a la unidad. ¡Gracias!